¡Ay! ¡Ep! ¡Hola! ¿Qué tal familia? Aquí San Juan al aparato. No es que sea un emperador romano, aunque lo parezca. Es que me acabo de despertar. Bueno, sábado y domingo tendría que estar prohibido que a las 7 de la mañana sonara el despertador. ¡Y menos para salir a entrenar! ¡Coño, que hay que descansar un poco! Hoy tenemos lo que dicen que es una salida social de Lecoque Sportif. La última vez que hicimos una salida social con esta panda de jabalís. Mi cometido del día era aguantarle 10 segundos, rueda, perico. Me arrancaron las patas. Uno, dos. Los ojos. Cuatro, cinco, seis. Y las pegatinas. Ocho, nueve, diez. Ya está. Ya soy un hombre feliz. Así que hoy vamos preparados. Pero bueno, suerte que empezamos el día primero de todo con vuestro mensaje de ánimo. Que si no, ya os digo yo que decía a la cama otra vez. San Juanito. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Epa, Valentín! Bien, jabalí. Saludos desde Costa Rica. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Aquí, afinando. Aquí, pepelú al aparato. ¡Un saludo desde Nicaragua! ¡Jabalí! 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 ¡Jabalí, pura vida! Siempre que voy cansado, sin piernas, me pregunto. ¿Qué haría San Juan en mi caso? Machete, machete y con toda. ¡Vamos, San Juan, con toda! Bueno, jabalí, aquí estamos en la ruta mañanera de 30 kilómetros. ¿Qué jabalí? Aquí, tortuguita. Os agradecemos a tú y al gallo. Desde la carretera de las aiguas. La motivación que nos dais todos los días cuando veamos vuestros vídeos. ¡Vamooos! ¡Machete! Bueno, pero digo que parará, ¿no? Para la gente, la compra igual de... Oye, la duda es cómo puede ser que las bicis estén aquí paradas todavía y ya estemos aquí cambiando. Bueno... Bueno... No sabe la vida. Di la verdad, tú ya venías pinchado de casa. Sí. Venías roto ya, ¿eh? Estropeado. Un frío. Una pila de... Un tiempo. Un tiempo. Se me ha caído el agua. Lo quiero calzar. Bueno, Luis, me gusta que esto... Va un muro o no va? Oye, chavales, pero no habíais dicho que era salidita social Ritmo tranquis Ah, vale, vale, de recuperación, ¿no? En plano, ritmo tranquis Cuando te dicen salida tranquis Apriétate los tornillos, chaval Estoy aprovechando el semáforo porque si no, no puedo ni respirar Espera, mira, voy a grabar las caras Mira qué caras de buenas personas que tienen todos La madre que los parió Vaya panda de hijos de perra Venga, corones ¡Al coño que ya está verde! ¡Venga! ¡Cuchillo! ¡Familia! Aquí seguimos subiendo un poco de puertecillos Y vais a ver que es bastante curioso, ¿eh? Porque en el primer, segundo puerto Los primeros 40 kilómetros Vais a ver que en las fotos que nos ha ido sacando Vito Salimos todos con una cara de felices y de contentos Que todavía no sabemos lo que nos espera I told ya Get on it It's fire time Esto va a picar un poco, ¿eh? ¿Vols de que no va a picar un poco? Una mica Agüita, tío, agüita Agüita pa... L'agua desinfecta, ¿eh? L'agua desinfecta A ver, algú té collos de ficar això recte Porque allò, impossible, ¿eh? Sí, sí Este l'Andrés ¡Ale, Uri! Este es el de caballos Chaval, ¿esto me lo veis, esto? Negro Negro, ¿eh? Negro como el carbón ¡Hostia, chaval! Pero no has dicho que era tranquilo Sí Y calmadito Tranquilo fue de 8 a 9 Y en falso llano Con el café ¡Hostia! Venga, ahora esto es peligroso porque, claro, los chavales han desayunado Y vienen con ganas de palo porque quieren quemar el segundo desayuno Entonces, yo por si acaso me he comido un bocadillo pequeño, ¿eh? En mi casa le llamamos un individual Es un pan de kilo, pero es un individual Un mini Un mini, ¿això? Le di ponme una pulguita Ponme un mini Tranqui, que ahora es de tranquis Ah, vale, vale Venga, sí, sí Venga, falso llano, ¿eh? Venga, chavales Y ya me mando al taxi Que ya vengo Uff, perracos del mundo, tío Aquí botón rojo, tío Madre mía, el jabalí Vaya diada, tío Ha salido con una grupeta de posturistas, en teoría Le coque esportif Salida de gallos Y resulta que ha llegado aquí Yo no sé qué le ha pasado Pero ha llegado de rodillas, tío Ha pillado la nevera, tío Madre mía Mira ¿Qué te pasa, gallo, tío? Afilao Afilao lo elevaba ¿Pero qué te ha pasado, gallo? Es que aparte me ha llamado Juanito Ah, Juanito Maravilla Lo que él no sabe de Juanito Maravilla Que es íntimo amigo mío Estaba a la salida Y me ha llamado del palo Tengo al jabalí muerto Tengo al jabalí muerto Juanito Maravilla, el rey del equilibrio Copas del mundo de Baitrial Y yo ahí así, ¿sabes? Yo ahí así Pero entrenaco guapo, tío Mira, yo A diez días de transcumbres, tío Un entreno que para ti era rollo Ibas con la guardia baja Lo peor que te puede salir Es ir a unas cosas de estas con la guardia baja Eso es como ir a una discoteca Con bernudas y sin peinar Y de repente te aparecen todas las Y dices, coño, estoy desubicado Pues lo que te ha pasado Tú has ido ahí con la action cam Con el café con leche Con el café con leche Y de repente te has encontrado Una pandilla de hijos de puta Que te han hecho ir ahí Con el gancho, tío La gente dirá ¿Para qué cambias de plano? Mira, he llegado a casa Que pensaba Te vas a meter en la bañera Antes de la bañera He estado veinte minutos en el sofá Así O sea, esto es como Cuando acabas de los diez a ir ¿Te acuerdas, no? Peor, peor Que te vi primero horizontal aquí muerto Y después una bañera de esas De bañera de sirenita, ¿no? Qué caro Saliste ahí como con escamas Sí Lo que has hecho hoy Es el mejor entrenamiento posible, tío Porque es Simular una carrera Rodado de hijos de puta No, mira Es perfecto Tengo que dar feo de una cosa Quizá En el fondo son muy buenas personas Pero cuando salen en bici Se olvidan de todo O sea Salen ahí y dicen Habéis hecho puertos, además Sí, sí, sí O sea, para transcumbres es perfecto No, no Porque transcumbres Quiere decir que, ¿no? Que como eres hombre 16 milímetros de desnivel acumulado, ¿no? 16 milímetros no 16 mil metros Así que lo de hoy O sea, hoy han hecho Habéis hecho 100 kilómetros Sí Con cuatro puertos o cinco Sí Y agar a perro Sí O sea, jiji, jajaja Pero luego No, el llano El llano decía El jiji, jaja En bajada se ha caído uno ¿Se ha caído uno y todo? Claro, todos acojonados Ya en bajada Y entonces ¿Y cómo te ves, tío? A todo esto Yo me veo que hoy iba A un entreno Donde no sabía lo que iba Y de repente Todo el rato ahí con el gancho Pero Esta gente Hace dos años No los habría volido Claro Y hoy No había sentonado No, no, tenía que irme Enganchando, enganchando, enganchando Pero ahí estaba Pues ahora tú Que eres un jabalí Lo que tienes que hacer es comer Hidratos, proteína El pollito Que ya he visto que ha saqué La neverita Y luego por la noche Si quieres ser pro, pro de verdad Media horita de rodillo Para sudarte ¿Cada noche? Antes de acostarte Ahora, después de un entrenamiento duro De estos Dices Voy a soltar media horita de rodillo Madre mía Esto te va a ir bien Pero si aparte tienes la bici montada aquí Con el gallo Aprendo La TIL Música ¡Gracias!